¡Muy buenos días! Bueno, decía Dustin Hoffman en la película haciendo del señor Magorium, decía, tu vida es una oportunidad, aprovechala. Pues eso, aprovechala, dale al like, sígueme, aprovechala, copón. Bueno, feliz navidad a todos, espero que el fin de semana lo estéis llevando bien, que bueno, pues que podéis disfrutar con los vuestros, un poquito los que estén con niños, con los niños, los que estén con niñas o niñas, los que estén con su pareja, sus mujeres, sus tal, pues también. Y en definitiva, que sean unos días de descanso y, bueno, pues un poco más familiares, aprovechar a esos seres que tenemos cerca, que a veces son hasta simpáticos, que se llaman familia, pues esos. En fin, técnicamente perfecto Bitcoin, ahora lo vamos a ver por qué, aunque hay que estar atentos a un puntito que tiene, ¿vale? Por eso he dicho, pero vigilando, pero vigilando, porque vamos a ver una posibilidad que haya ahí, que mola, pero habrá gente que no le mole, entonces bueno, hay que estar vigilándola y vamos a ver. Así que comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, como dice mi niña, ¿no? Pues si no, lo que decimos, las oportunidades... ¡Ja, ja, ja! Si tuvieras una oportunidad, bróchala y dale a la campanita. Bien, además también... ¡Únete a la mejor comunidad de cristomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de cristomonedas, como dice mi niña! Si lo quieres hacer, pues lo tienes muy fácil. Aquí debajo tienes los links de Discord para poder entrar en la comunidad, para preguntar lo que quieras, para resolver dudas, para aportar lo que tú quieras aportar también. Para eso está. ¿Que luego quieres canal VIP? Bueno, pues también tienes ahí la opción, bien haciéndolo anual en la web o bien a través de miembros del canal en YouTube, que aquí tenéis el link. Pero, antes de eso, te invito a que entres en el canal de Discord y, bueno, pues preguntes, hables con la gente que ya está bien en lo VIP, bien como alumno, bien como sea, y, bueno, pues que salga de dudas, que es lo mejor, obtener información de primera. Por eso, cuando analizamos un proyecto, lo hacemos intentando buscar información de primera, no de lo que haya por ahí. Pues aquí pasa, os digo ya lo mismo. O sea, si decidís a lo mejor entrar en una comunidad, pues, ostras, primero preguntar a la gente de la comunidad. Si decidís hacer un curso, pues primero preguntar a la gente que está haciendo el curso, a ver qué le parece. Ya está, tan sencillo como eso. Investigar como si fuerais el inspector gadget. Bueno, mejor como un 007 o algo así, yo que sé. Bueno, en definitiva, vamos a Bitcoin, que es lo importante. ¿Qué ha hecho hoy? Pues lo que esperábamos. Estaba muy planito, muy planito, muy planito. De hecho, ¡pum! ¿Se ha apoyado dónde? Pues en el primer punto que decíamos el otro día. ¡Tacatás! Ahí lo teníamos. Y justo, clavadito. Es decir, técnicamente, perfecto, dónde tiene que ir. Bien, esta es una. Con lo cual, la compra que teníamos ahí es otra. Pero también dije, también dije, que si esto era un Bar Simpson, eran varias opciones. O sea, la primera era poner una compra aquí en la zona de 48300 aproximadamente. ¿Por qué? Porque si eso es un Bar Simpson, podríamos tener un dibujo, algo así. Una, dos, que bajase aquí y tres. Y eso no nos gustaría porque nos llevaría otra vez abajo. ¿Vale? ¿Es una posibilidad? Por supuesto que sí. Mientras no la superemos, es una posibilidad. ¿Que no es lo que nos está diciendo el mercado que parece que va a hacer? Pues también. ¿Vale? En principio parece un escalón más. Es decir, que vendremos a hacer nuestro escalón, nuestro escalón, nuestro escalón. Que tendremos que pasar aquí, es donde sí que tenemos que intentar jugar un poquito más. ¿Vale? Estar un poquito más de tiempo. O sea, si se va hacia los 58 rápido, bien. ¿Vale? Yo no voy a poner pegas. Pero, tened en cuenta que aquí se cayó muy rápido. Entonces, sería, lo ideal sería consolidar un poquito por el camino. Aquí se ha consolidado bastante. Con lo cual, la subida a esta zona, yo creo que es bastante, debería de ser bastante probable. Es un porcentaje de un 90%. Pero claro, esto es Bitcoin. Nunca se sabe. ¿Vale? Si vemos lo que se ha acumulado en esta zona intermedia que tenemos, ¿vale? Que por eso decir, alcanzar los 58, es esto de subida y esto de esta zona de aquí. No es demasiado. Entonces, bueno, sería bueno acumular aquí para tener un soporte de volumen. ¿A qué llamo yo soporte de volumen? Pues, aquí lo tenemos. ¿Veis que la zona donde hemos aparcado, hemos aparcado el vehículo, ¿vale? Pues, tiene una zona de soporte de volumen importante. Ya la hemos cazado. Pero la zona en la que estamos aquí, no. Aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco. Por eso digo, es probable que volvamos a probar esta zona de soporte, haciendo ese hombro cabeza a hombro. No pasaría absolutamente nada, ¿vale? O, si empezamos a hacer escalones, jodo, yo creo que hace falta que estén un poco más en el tiempo. Vamos a ver cómo abrimos hoy, si conseguimos a lo largo del día de hoy y esta noche y mañana, extender bien este y empezar a extender este otro, ¿vale? Este otro brazo que tenemos aquí, para culminar con una buena extensión en esta zona, acumular bastante volumen y que esta barra que tenemos aquí salga hacia afuera y tengamos volumen suficiente. Es que si no, fijaros lo que tenemos por debajo. Hombre, si empezamos a abrir, ¿vale? Ya empezamos a tener más, ¿vale? Ya veis que la zona en la que estamos, ya hemos hecho bastante más volumen, contando con el que hubo en la caída y contando con esta otra zona, ya hemos hecho bastante más volumen. Tenemos un hueco por debajo que no hemos venido a rellenar. Bueno, era una posibilidad, de momento no se ha cumplido y esperemos que no se cumpla. Pero, ¿veis? Seguimos teniendo este hueco aquí y esto es lo importante, que este hueco intentemos rellenarlo, ¿vale? En un par de días, a ver si es posible rellenarlo y poder saltar al siguiente en el que hay bastante más volumen ya en toda esa zona, ¿vale? Estamos hablando que tenemos el gráfico ya desde el 1 de abril, ¿vale? El 1 de abril está aquí, pues todo eso es lo que se ha rellenado con ese volumen. Si me voy más atrás, evidentemente, tendríamos más, pero es muy ventajista. Es una zona que estos fueron los máximos y seguiríamos, ¿veis? Con el hueco igual. O sea, es la zona que menos volumen ha tenido. Ahora hemos acumulado más al haber abierto esta zona en el gráfico, pero sigue siendo una zona con un gran hueco, igual que esta otra zona de aquí abajo, sigue siendo una zona con un gran hueco. Pero esto funciona así, es decir, vamos a saltos de volumen. Bien, entonces, si conseguimos rellenar un poquito aquí lo suficiente para dar el salto hasta esta zona de arriba, nos iríamos a la zona de 58, que para mí es la zona más importante a batir. Y a partir de ahí, pues ya lo que haga falta, pero es el salto que tenemos que pegar, ¿vale? Esto era importante que lo vierais con el volumen real que hubo, ese perfil de volumen, porque es que es algo que define bastante bien y, vamos, lo veis que va clavadito. Lo que ha sido, fíjate, toda esta zona, que ha sido la zona de soporte donde se fue la mecha y donde se quedó el cuerpo de la vela. Entonces, hay que vigilar estas cosas. Por otra parte, vamos a quitar este para que no nos ande fastidiando. Por otra parte, vamos a abrir las medias. Empezamos a hacer colorines. ¿Por qué? Pues porque en cuatro horas la resistencia la tenemos ahora mismo aquí. La resistencia la tenemos en la media de 200, que es la que nos ha pegado así un poquito una collejita. ¡Duch! Me tenéis que pasar y si me pasáis, pues ya os puedo prometer y prometo que, vaya, hasta sabes lo que puede pasar. Pues sí, entonces es importante la que hay que pasar, ¿vale? De momento quizás vengamos a apoyarnos aquí, lo que nos haría una cosa rara. Pero bueno, yo creo que a lo largo del día, porque además cerramos en 50.900, si no me equivoco, los futuros, vamos a verlo aquí, en cuatro horas, 50.895. Sí, 50.900 aproximadamente nos marca 51.60. Bueno, poca la diferencia entre lo que marca en un sitio y lo que marca en otro. Pero, bueno, en este caso, los 52.235 es importante, pero posiblemente se viniese a buscar la media de 200. Aunque es posible que primero haga un apoyo en la de 100, ¿vale? Depende de cómo despierten. Bueno, pues tampoco estaría mal. Y si luego nos vamos a 200, ya 55. ¡Uhú! Ojo, ¿eh? Ojo, esto en cuanto a los futuros. Pero vamos a ver cómo abren y con qué ganas y con qué ímpetu. Yo creo que después de estos días de Navidad andarán un poquito todavía con la torrija encima. Pero bueno, ¡uy! La torrija. Ya llegan Semana Santa por torrijas. ¡Joder! Todavía no hemos cambiado de año y ya estoy yo pensando en las torrijas de Semana Santa. Si es que soy muy tripero, si es que me gusta comer, no lo puedo evitar. Bueno, pues esto en cuanto a Bitcoin. Creo que está bastante bien. Ha estado paradito, ha estado tranquilo. No se ha dejado haciendo aquí esta banderita de toros. Ahora, pues, ya que cumpla y mañana tengamos una vela verde, ¡pom! Que se vaya a la zona de 53. ¿Sería lo ideal? ¿Por qué? Porque volvemos a nuestra vela semanal. Vamos aquí. Bueno, la de diario estaba a punto de cumplirse cosas feas, pero bueno, parece que podemos solventarlas. Pero, la semanal, la semanal nos interesa cerrar lo más cerca posible de la EMA 20 y si puede ser rompiéndola, mejor. Y la semana que viene la tenemos que romper sí o sí, porque si no nos podemos poner muy, muy peligrosos. Es decir, si esto se desinfla ahora y caemos otra vez por debajo de la línea NITO, de la línea blanca, o perdiendo también, podéis tomar en el red de referencia la media de 50, perdiendola con claridad, se puede poner la cosa muy fea. Yo sigo insistiendo en lo mismo. No tenemos que perder de vista, tenemos que ser positivos, ¿vale? La vida es ser positiva, pero ser realista, ¿vale? Entonces, si somos positivos pero no somos realistas, estamos imaginando cosas que no van, pueden no suceder y cometer errores muy graves. Entonces, siempre yo digo, tener el culo salvado, ¿vale? Bien, la dominancia de Bitcoin. Hoy, ole, ole, ole. ¿Veis la parte de abajo de la resistencia? A ver si sigue así, o sea, perdón, el soporte, a ver si sigue así y puede perderlo a la zona de 36. A mí es lo que me gustaría, ¿vale? Yo soy partidario de eso, ya sabéis que yo soy partidario de que Bitcoin suba y su dominancia siga cayendo. Creo que es algo muy importante para que el mercado se sanee en condiciones. Y, bueno, que durante un tiempo va a mantener una dominancia importante y todavía seguirá, sí. Pero hay que dejar pasos a más proyectos que están ahí, que es una realidad y que no podemos estar en base a los caprichos de una sola cripto o lo que haga. Ethereum, bueno, pues voy haciendo lo mismo que Bitcoin. Bitcoin, una vela muy similar en cuanto a las velas semanales. Veis que es una vela muy positiva, pero lo ideal sería que cerrarse a la altura de esta. Que tenemos aquí al lado de la semana de lo que es 4.141 aproximadamente. Dijo 40.150, más o menos, ¿vale? Sería lo ideal el cierre. Pero, bueno, si la semana que viene hace un cataplan para arriba, pues bien, bienvenido sea. Pero, bueno, vamos a ver. La semana que viene es súper importante en general. Las acciones tokenizadas están planitas, están planitas, están de fin de semana. Hay a veces que se mueven bastante los fines de semana. Cuando los futuros acompañan a que se muevan, sí que lo hacen. Pero, de momento, pues están paradiñas, lateral tonto, con medios puntitos al día. Que no está mal, ¿eh? Claro, hay que tener en cuenta que no dejan de ser acciones, ¿vale? Y aunque las tokenizadas a veces que tienen un movimiento un poquito mayor, no dejan de ser una referencia de la acción real. Con lo cual, al final, no pueden salir por su cuenta de riesgo. Venga, que me voy para arriba, ¿vale? Entonces están esperando a que llegue el lunes y decir, venga, vámonos para arriba. Esperemos que se vayan para arriba. En cuanto a las altcoins. Bueno, Cardano se ha encontrado con una antigua zona de soporte, que ahora mismo es una zona de resistencia. Vamos a cambiarlo, porque si no, da lugar a gerrores, gerrores, ¿vale? Esto es zona de resistencia. Vamos a ponérselo a la derecha. Que si no, es un poco castaña. Bueno, pues es su primera paradiña. Veis que aquí fue resistencia, resistencia, resistencia. Aquí fue un apoyo en toda esta zona. Otra vez resistencia aquí, hasta que la rompió. Pero, bueno, aquí se apoyó, la perdió. Y está siendo ahora una resistencia. ¿Puede que esta resistencia le mande otra vez abajo? Ojalá. Perdonadme los que estéis dentro de Cardano. ¿Vale? Para trade, vale. En hold podéis estar lo que queráis, evidentemente. Bueno, cada uno puede estar en sala de las narices. Que esto tenía, digo. Pero que, bueno, estaría, sería muy bonito, súper guay. Venía aquí, volvía a comprar a uno y tiré para arriba. ¿Por qué? Porque hay un 40 y pico por ciento, casi un 50 por ciento entre el rebote. Que no llego, se me quedó en el 1,20. Pero, bueno, tampoco está mal. Bien. Dicho esto, si lo pasa, pues nos iremos a la zona de 1,85 aproximadamente. Que, bueno, pues al momento en el que estamos, nos haría un 25 por ciento aproximadamente. Muy bien. Enhorabuena a los premiados que vayan a por ello. Y los que no estén premiados, que tal. Pero, bueno, nos está haciendo cruce, ¿veis? Ya tenemos primer cruce. Siguiente cruce importante, bueno, va a ser la bola de dragón que saldrá. Que es una bola verde de este tamaño. Yo le llamaré la bola de dragón, pues porque soy un friki. Y que empiece en zona de construcción en diario, ¿vale? Es lo que tiene que hacer. Una vez hecho esto, buscaremos el cruce de la EMA20, la naranja, con esta línea morada que viene aquí. Que es la de 50 ciclos, la media MA. O es media simple de 50 ciclos. Y a partir de ahí, pues, puede irse un poquito tú de 1.85. Mientras tanto, no se va a ir tú de 1.85 y se quedará en esa zona, haciendo a lo mejor el asado de una tacita. Ya veremos. En cuanto al resto de kriptos, pues, bueno, el ss.true.noia.cr.o.kripto.com. Me estoy perdiendo. Ah, bueno, se ha pegado de narices con el TP3. Tendrá que retroceder un poquito para luego volver a atacarlos. Apoyará, imagino, en las medias dinámicas lo que es la EMA20. O quizás se quede en la línea Nitro, ya lo veremos. Pero, bueno, está bien, porque pienso que se va a venir a la parte inferior del TP4, a los 0.82. Creo que ese es el objetivo que tiene así a más corto plazo. Así que, bueno, paciencia y tranquilidad, que es lo que hay que tener. Los Reviticage, ahí un poquito para abajo. Un poquito para arriba, un poquito para abajo. Están aquí en la tela del tonto cargándose un poquito a ver si hacen boom y pegan otro latigazo. Estaría bastante bien. Yo por debajo de los 0.8 no los vendo. Entonces, yo cuando llegué aquí, yo los dejo puestos y cuando han llegado, pues se han vendido y ya está. Si no, no los vendo. ¿Para qué? Tontería, tontería. Chuchi, chuchi bajando otro 3% hoy. Pero, bueno, después de esta subidita, pues es normal que tenga un pequeño recorte. Hasta que no se abren la semana, pues es difícil. Está los shorts de Bitcoin, siguen bajando. Eso es bueno. El SLP también está bajando, madre mía. 3,14. No ha llegado todavía a los 3. Así, ah, pues sí, llego a los 3. Recordáis que os dije que llegaría a los 3. Y bueno, así que ha llegado. La verdad es que no la he seguido después, porque no me parece interesante todavía entrar en ella. Si veo que aquí empieza a hacer un suelo y se empiezan a aproximar ciertos cruces, pues bueno, a lo mejor sí. Pero si no, de momento no me llama, no me dice nada. Filecoin. Filecoin está haciendo suelo en esta zona. Y me pasa exactamente igual. Es decir, creo que tienen que empezar a moverse ciertos cruces. Porque, bueno, en la zona en la que estamos, que es este apoyo que hizo aquí y luego salió disparado, pues está en esa zona haciendo suelo. Y luego podrá salir, seguramente saldrá disparado. Vale, yo no creo que se vaya a ir más abajo. Pero bueno, tú ya sabes lo que hay. Ya ha tenido bastante... Pero vamos, creo que ha bregado bastante aquí. La zona que teníamos, fijaros, que este soporte, que fue un soporte importantísimo, que teníamos esta zona de compra, la atravesó como un cuchillo caliente con la mantequilla y, bueno, pues aquí está tonteando. Pues hará que siga y a ver si esta zona, luego no es la zona de resistencia demasiado fuerte y puede subir a esta zona verde, que es bastante mejor a la hora de empezar. Que yo creo que subirá bastante bien, porque tampoco tiene demasiadas resistencias. Por lo menos hasta esta zona, este apoyo que hay aquí, hasta los 0, hay un 37%, 41, 85, que está bastante, bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? BAT, BASIC ATENTION TOKEN. La tenemos ahí y está haciendo el movimiento que podía hacer. No sé si va a apoyar justo en la línea o se va a apoyar en la EMA 20, ¿vale? Y ahora le hará de soporte dinámico. Pero bueno, ya dijimos que teníamos que venir aquí, ya nos tocado, teníamos que caer. De hecho, teníamos el objetivo, ya se cumplió. Ahora tenemos que venirnos aquí para ir al siguiente objetivo. Si es así, pues fantástico. Digo yo, a ver, yo os digo lo que yo he hecho. Yo entré, le hice la entrada, aquí he vendido la mitad, y ahora dejo que así hace el movimiento, pues la otra mitad siga. Punto. Ahí no me complicó la vida. Ya está. Con eso, tener en cuenta que aquí tenemos un 20%, pero es que aquí arriba, pues lo voy a confirmar. Aquí tendríamos un 20%, pero es que aquí arriba tenemos un 56%, o sea, ojo, ojo, evidentemente veis que yo tengo mi alarma puesta ahí porque es donde tenemos la salida, que es un 47%, que no está, pero que nada mal. Así que, si ya he cogido un 20% sobre ese 50%, bien. Y ahora, si el otro 50% sigue, pues lo cogeré con mucho más beneficio. En cualquier punto, no hace falta, bueno, hay por qué irse justo hasta el 1,7, o venirse hasta este escalón que tampoco está mal, el 1,49. Ya luego depende de cada uno el riesgo que irá a correr o la necesidad de liquidez que te queden. Tengo en cuenta que hasta ahora mismo están beneficios, o sea, que en cualquier momento se puede soltar. Yo si me ha llamado ahora necesito de liquidez, podría coger, venderlo, lo vendo con beneficios, con menos beneficios que aquí arriba o que aquí arriba, evidentemente, pero con beneficios. Ya está, tan sencillo como eso. Así que, bien. Y bueno, ya tenemos pocas pérdidas. Vamos a ir a lo positivo que tenemos aquí a Lina con el 26 que está metiendo. ¡Qué pepino! ¡Qué bueno! Según ha pasado la zona verde, ahí la testeó y para arriba. Lo que pasa es que son muchas medias a la vez. Vamos a ver si no se nos desinfla a lo largo del día, que eso le ha pasado varias veces. ¿Ves esta mecha que hizo aquí? Ras, que atravesó todas estas medias. Pues, ¿cómo se desinfla al final? Ras, pues le puede pasar algo parecido. Está cerrando la U. Tenemos aquí un Adán, Eva, con lo cual debería venirse hasta la parte más arriba incluso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Audio, 11, 72. Igual, haciendo lo propio. Muy bien, joder, macho. Velas, 11, 44. Están todas cerrando ahí cada una a la U con su forma. Uy, ¿cómo estoy? Muy bien, joder. No, muy bien. FMT. FMT lo hace de maravilla. Matic, Matic. Ya está por encima del máximo histérico. Sí, señor, sí, señor. Muy bien por Matic. Atom también un 5,90%. Pasando esta zona que es una resistencia, era un soporte. Están verdes, pero bueno, como son un poquito zangano, pues lo he dejado así. La está pasando. Importante un cierre más o menos en la zona de la de 100. No, si la pasa un poquito hacia arriba, tampoco nos vamos a quejar. Pero lo digo, ¿por qué? Porque si la pasa un poquito, luego para y más o menos se cierra en la zona, mañana podría atacarla. O sea, que sería lo suyo. Fijaros que todavía tiene un montón de recorrido para poder ir a por el máximo anterior. Y a lo mejor aquí hacer otro techo. Vete todo a saber. Ya lo veremos en su momento. One también. Tita. Otro 4,76. ¿Veis? Mujer de poca fe. Romina. Mujer de poca fe. Sigue subiendo. Muy bien. En breve va a tener cruces. Todavía no ha tenido cruces. Fijaros que sigue subiendo, pero todavía no ha tenido los cruces importantes. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí una zona entre la de 50 y la de 100 que nos hacen de resistencia dinámica. Pero aparte tenemos una resistencia estática que está aquí en la zona de 5,98. Entonces, bueno, eso puede ser que llegue así un toque ahí y hago una pequeña caída para luego recuperarse. ¿Vale? Ya veremos a ver cómo anda mañana el mercado. Que es lo importante. Cava un 3,79. Muy bien. Está igual. Otra que está haciendo, intentando llegar otra vez al punto de partida. Esto es muy bueno. Bueno, Tezos, que es fantástica, a 3,71, pues está intentando ahí luchar, haciendo hacer su zona de suelo para seguir. Pero primero tiene que pasar la medida de 200. Unos ya la han pasado, otros no. Entonces están cada uno en su lucha. Pero son ciclos. Según la van pasando, van saliendo. Pam, 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 pam. SIS. También. Ahí está. Luchando por hacer desde la zona de soporte que le teníamos marcado. Pasito a pasito a pasito a pasito. En el momento que pase este máximo en 0,82, pues se comerá al 0,85. ¿Qué pasa con esto? Que parece que no es nada. Pero ahí se al cierre del máximo anterior tenemos un 15%. ¿Vale? Hay de subida. Y bueno, en spot es bastante rico, bastante probable. Y que una vez que pase eso, pues haga un poquito más. Con lo cual, pues oye, ya cada uno que tome sus decisiones. Dot. Dot. Bueno, esto es como traer el BNB. No, no me vale. No me vale. Quiero ver Dot. Precisamente, a ver, Solana. Solana. Muy bien, Solana. Se está apoyando en esta zona. ¿Veis? Estos apoyos que hay aquí. Pam, pam. Y esta que fue resistencia, pues está justo en esa zona. Pasándola. A ver si ya puede irse otra vez a los 2,19. Que es este máximo que hizo aquí. Que aquí se apoyó. Pues esa zona de 2,19 es importante. Ir a tocarla. Chiliz, 1,1,79. Está sufriendo un poquito para salir del hoyo. Pero en el momento igual. ¿Veis? La media de 200. Otra que le pasa exactamente igual. En el momento que la pase, yo creo que va a Flying, que te Flying, a esta zona de este máximo que es 0,44. Que es un pellizco importante. Y si vamos llegando, Luna también. Está haciéndolo fantásticamente bien. Salió completamente el canal por arriba. Esto es brutal. Máximos histéricos. Y bueno, pues ahí sigue. Dot. Por fin llegamos a Dot. Que bueno, lo dicho, ha sufrido bastante. Esta caída ha sido muy importante. Vamos a ponernos aquí. Que así la vamos mejor. De momento. Esta zona de apoyos y de resistencia. Es la que ha pasado. Es donde está intentando consolidarse. Bien. Por encima de la media de 200. Lo hemos visto anteriormente en las demás. Ella está pasando la media de 200. Tiene que cerrarla. Y nuestra línea nitro. ¿Vale? Horizontalizar un poquito ahí. Quizás mañana tenga un día muy cortito. Un par de días aquí. Tampoco sería malo. Para tirarla por la media de 50. A la zona de 34. Ese pellizco. Solamente ese pellizco. Ya está en un 18%. Luego tontear un poquito por aquí. Para irnos aquí a la resistencia. A un 31%. Más o menos. Yo creo que ese es el primer paso que debe dar. ¿Veis que aquí fue resistencia? Pues igual. Lo único que. Una vez que la toque. No caer tan abajo. Yo creo que caería a la zona de los 34. Es esta zona que tenemos aquí de apoyos. Y este máximo que hay aquí. Pues esa zona. Creo que sería posteriormente una zona. En un pequeño soporte. Para atacar bien definitivamente la resistencia. Fijaros que está en zona todavía no de construcción. En el momento que pase la media de 50 hacia arriba. Cuidado con dot. Porque puede meter un pepino importante. Sun. 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 Lo está haciendo muy muy bien. Tanto. Tanto. Técnicamente. Como. En lo fundamental. Con lo cual. Nada que decir con Sun. O sea. Espectacular. Idex. Lo está haciendo bastante bien también. Para qué negarlo. Lo que pasa es que como lleva tan poquito tiempo. Está sufriendo. Los avatares de su primer canal. Su primera colonia. Chispas. Pues eso. Vamos a verlo aquí. Veis este punto de salida. El mínimo que marco ahí. A partir de ahí vamos a ponerlo en rojo. Porque. Bueno. En verde. Y vamos a marcarlo como soporte. Vale. Entonces. Tenemos un canal bastante claro. Vale. Precio de salida. Rebote. Y al infierno. Una zona en la que ya tuvimos la primera parada. Ya hizo suelo en esta zona. Otra vez resistencia. Le ha mandado otra vez a la misma zona. Una y dos veces. Y ahora está luchando para salir de una forma más consolidada. Más despacito. Digamos. Cogiendo más volumen por el camino. Para irse otra vez a la resistencia. Es un pellizco. Cuidado. Porque desde donde está. Hasta la resistencia. Estamos hablando de un 40%. Ojo. Ojo con esto. Vale. Porque son cosas que en los próximos días podemos ver tranquilamente. CTSI. Igual. Vale. Hemos visto igual. Muchas hacer esto. Ya ha pasado la media de 200. Está peleando ahora con la de 100 y con nuestra línea Nitro. En el momento de que la pase. Tenemos otra resistencia dinámica en 50. En 0.86. Y a partir de aquí. Este escaloncito de aquí. Porque la que tenemos de la de 50. Más o menos va con la resistencia horizontal. Pero. A partir de ahí. Tenemos en 1.08. Y luego ya. 1.44. Que es mucho decir. Pero es que hay margen de sobra. Está todo el mercado con margen de sobra para poder hacerlo. La cuestión es que lo pasen. Vale. Y que no se nos queden la media de 50. Y vuelvan a caer. Porque entonces veríamos una torrente. Otra cascada hacia abajo. Y eso no. No nos interesa. Presearch. Y nuestros queridos presearch. Un 0.34. Qué cabroncetes. Que como visteis en el vídeo. Si no lo has visto el vídeo de presearch. Te lo dejo por aquí. Porque es interesante. Ver cómo se cobran. Cómo se sacan del exchange. Cómo los muevo yo de un exchange a otro. Para que me salga muy muy barato. Y bueno. Pues ahí lo tenéis. 0.34. Yo lo vendí a 0.29.9. Más o menos. En este. En este justo aquí. Y bueno. Fijaros. Podría haber vendido. Pero bueno. Para hacerles el vídeo. Qué más da. Qué más da. Si al cabo del año vendo 4.000. Bien. Pues. Poco leche más. Y es que tampoco ya no hay pocos beneficios. En cuanto a los pares contra el Bitcoin. Bueno. Poca pérdida. Poca pérdida. Muy poquita. No hay nada. Prácticamente que sea digno de dimensión. En cuanto a beneficios. Sí. Pues Línea. Pues que lo está haciendo muy muy bien. Ha metido un pepinazo. Ha estado por encima del 35%. Audio. También. A tomo un 6 y pico por ciento. Bueno. CKB. No sé qué es CKB. No sé qué es CKB. Esto empezó al principio. Es a finales del 19. Pero lo tengo aquí. Pues lo tengo. Porque como tengo muchos pares. Pero no sé lo que es. Matic. Muy bien. NAS. También. Ahí intentando salir ahí. De este suelo que está haciendo. En el momento que salga. Yo creo que va a tener. Una buena historia. ¿Por qué? Porque como se nos ha venido. Vamos a ver si lo podemos. Ahí. Como se nos ha venido. A suelos de mínimos históricos. Cuando pasa esto. Normalmente. Tiende. ¿Vale? Va a tender. Por lo menos. A venirse a la zona. De 232. Esto es una auténtica. Barsal bajada. Pero. Sí que. De aquí. Objetivo 1. 40% en 100. ¿Vale? Más o menos. Objetivo 2. Aquí. Un 73%. Objetivo 3. Lo tenemos aquí. Tercer escalón. 110. Y objetivo 4. Ya estos máximos. Más o menos. Bueno. Mejor aquí. En 214%. Es una auténtica burrada. Pero ya habéis visto que lo hacen. Que las alco. Bueno. Es que lo hacen. Lo hacen. En un pepinazo. Si es que hay más NAS. Que hace estas cosas. ¿Vale? Yo no digo que irse a por aquí. Pero irse a por este primer objetivo. Yo creo que está bastante. Bastante bien. Tita haciéndolo muy bien también. Bars. También. Lo haciéndolo muy bien. Contra el Bitcoin. Ahí recuperándose. Un suelo y dos suelos. ¿Sabéis lo que son dos suelos? Pues ir para arriba. Y irse por lo menos hasta esta zona. Estamos hablando de Perch. Contra el Bitcoin. 38%. Tita. Igual. Tiene uno aquí y otro aquí. Pues irse por lo menos a esta zona de estos máximos anteriores. Estamos hablando de un 30%. ¿Vale? Y lo tenemos marcado con la línea. Yo sabéis que estoy en ella. ¿Vale? O sea que ahí la sigo. Estas fueran primeras zonas de compra. Luego tuve otra zona de compra un poquito más abajo. Y bueno. Pues ahora ya empieza a llegar prácticamente. Todavía no estoy en beneficio. ¿Vale? Estén un poquito más arriba. Más o menos en la primera línea. En 11. 11. 15. Algo así. Y bueno. A partir de ahí. Pues ya tiraremos hacia. Ya tiraremos hacia arriba. ¿Qué más tenemos por aquí? KVA. 4%. IOTX. BOSOM PROTOCOL. Que lo está haciendo bastante bien. Está saliendo de. De esta zona. De sufrimiento. Ahora va a tener una. Una zona de resistencia. En la zona de 39.85. Por este apoyo que hay aquí. Pero bueno. No creo que le dé demasiados problemas. Hasta llegar a la 56.05. Más o menos. Y bueno. Pues ya. Bueno. Mina también. Está por aquí. Haciéndolo muy bien. Es que toque. 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 Y hacia arriba. Pues a partir de ahí. Vamos a ver. Si es capaz de venirse. A esta zona de los. 9.146. Aproximadamente. ¿Vale? Este cierre que hay aquí. Un techo o dos techos. Que es el que le ha mandado. Al carajo. Pues a partir de ahí. Que vuelva a recuperarlo. Es que romper esa línea. Es lo que busca. Irse hasta ahí. Y oye. No es un pellizco pequeño. Pero tendría un objetivo. Por ejemplo. Aquí. En 14%. Y otro ya sería. En un 23. Incluso en las mechas. ¿Vale? En la zona de mechas. Un 29%. Yo creo que. Bastante probable. Si el mercado sigue. ¿Vale? Todo esto. Si el mercado sigue. Como está. Hasta ahora. Que está muy. Muy. Muy bien. ¿Vale? Si es contra el BTC. Que tiene una larga historia. ¿Veis? O sea. No es lo que se ha descubierto ahora. ¿Vale? Triple techo. Que hizo. Vamos a verlo claramente. Aquí. Uno. Dos. Y tres. Los tiene que romper. ¿Qué pasa? Que fijaros. Que cada vez que ha llegado ahí. Ha caído con fuerza. Cada vez que ha llegado ahí. Ha caído con fuerza. Cada vez que ha llegado ahí. Ha caído con fuerza. Esta vez que ha hecho. Ha llegado ahí. ¿Vale? Ha caído. Se ha recuperado. Ha pasado por encima. Y vuelve a hacer una bandera. Con lo cual. ¿Qué quiere decir esto? Pues para mí. A mi modo humilde de ver. Quiere decir que está. Sorteando esta zona. Y que se vendrá a por la siguiente. Vendrá a por la siguiente. Desde donde estamos. Significa dos cosas. Una. La parte de abajo de este apoyo. Que es un 139%. Un 140%. Y luego la parte superior. Que son esos apoyos de ahí. Que es un 325%. Es decir. Una auténtica barbaridad. Esto es SIS contra Bitcoin. Mucho ojo. Porque puede hacerlo. ¿Vale? Otra cosa es. Que venga. Y vuelva a apoyarse en esta línea. ¿Vale? Con lo cual. Tendríamos una pérdida. Del 50%. ¿Vale? Y una vez que la recupere. Tengamos un rebote. Para volver a la misma zona. Que sería de un 127%. Entonces. ¿Sentimientos encontrados? Sí. Pero es que es muy diferente. Lo que está haciendo aquí. Con lo que hizo aquí. Con lo que hizo aquí. Y con lo que hizo. Aquí. Según llegó. Según llegó. Según llegó. Aquí. Ha hecho. Pin. Pan. Toma las gasitos. Y ahora está. Otra vez. Pin. Pan. Más arriba. ¿Veis? La forma que está haciendo. No tiene absolutamente nada. Nada que ver. Está recuperando. Está se está recuperando. Está cargando tirachinas. Y en cualquier momento. Va a meter otro pepinazo. Va a ir más arriba. ¿Hasta dónde? Pues no sé. Yo si queréis. Marcarnos como objetivo. Pues veis que ahí tenemos aquí un apoyo. Por ejemplo. Desde aquí. Hasta este primer apoyo. Es un 39%. Pues un 35. Un 30. Más o menos. Yo creo que eso lo va a hacer fácilmente. A partir de ahí. Pues tendrá que escalar poco a poco. Poco a poco. Porque si no se va a desgastar un huevo. Así que bueno. Yo lo veo bastante. Bastante bien. En cuanto al semanal. Bueno. Veis que está en un pico muy arriba. Entonces por eso. Por eso. Digo la otra opción de volver aquí. Para salir disparado. Aquí sería una súper oportunidad. El que no decida no entrar ahora. Porque bueno. Pues está un poquito complicado. Si están muy atentos. O bien a un apoyo en la media de 200. En semanal. O bien otro apoyo a la línea de tendencia. Que tenemos marcada. Porque podría ser un pedazo de oportunidad. ¿Vale? Tal y como se está comportando. Está haciendo un triángulo ascendente. ¿Lo veis? Que mínimos ascendentes. Mínimos ascendentes. En una zona de parada continua. Llegará un momento en que haga otro mínimo. Y ya esté tan cerca que lo rompa hacia arriba. Y yo creo que ese sería el bueno de pillar. Si es este. No lo sé. Es posible. Porque la forma que está haciendo. Oye. Pues no tiene nada que ver. Si lo veis en semanal. Ya ha roto. Cierre semanal. Cierre semanal. Y el cierre semanal. Ya los ha roto. ¿Vale? Este está en él. Está en la tercera rotura. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué logra. Si vemos que no puede. Pues. Se da un apoyo en esta zona. Y. A jugar. Pero bueno. Si puedo entrar una zona. Una cantidad pequeñita. Para hacer un 20. Un 30%. Porque esto es. Fijaros que simplemente. De donde estamos. Hasta este punto de aquí. Este cierre de aquí. Que ahí. Es un 26%. Pues bueno. Puede ser que valga la pena el riesgo entrando. Nada. Tampoco hace falta entrar con mucho. Es un pellijito. Pero sí. Muy atentos. A cualquier caída. Otra vez a la línea de tendencia. En 6 contra Bitcoin. Porque. Ojo. Ojo. Lo que viene después. Es muy fuerte. Es así como. Yo procuro planificar de esta manera. Los. Los. Trades. Entonces. Yo lo voy a poner por ejemplo. En 755. 750. Un poquito más. 763. Aquí. Vamos a poner una alerta. ¿Vale? Porque si se viene a esta zona. ¿Vale? O cualquier caída a esta zona. Pues que nos lo diga. Vamos a hacer una alerta previa. En 898. 8900. Vamos. 888. Venga. 888. 888. Así no. A tomar un poco. Venga. Pues ahí. Si viene a apoyarse en esta zona. Pues que nos avise. Y que lo tengamos ya. Cuidado. Que se ha venido aquí. Podemos empezar a acumular entre una zona y la otra. Para luego pillar el rebote que meta. Que es un ciento y pico por ciento. Solamente viniendo a esta zona. ¿Vale? Se recuerdo. Que es que si se viene aquí. Y nos volvemos otra vez a la misma zona. Es un 120%. Cosa muy rica. Bien. Vamos a parar. Luego ya veremos por la noche. Nos volvemos a ver. Si queréis. Y si no queréis. Pues bueno. Pues que le vamos a hacer. De momento. En diario. Tenemos una otra velita roja. Vamos a ver como terminamos. Esto no es como empieza. Si no. Como acaba. Y en cuatro horas. Ya llevamos dos velitas. De recuperación. Pam pam. De esta caída de ayer. Que nos vino muy bien. Porque hizo la comprita. Que teníamos en esta zona. Y empieza a recuperar hacia arriba. Recuperar hacia arriba. Es por lo suyo. Porque recuperar hacia abajo. No es bueno. Recuperar hacia abajo. Pues estamos en cortos. Sí. Pero. No es lo ideal. Así que bueno. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompaña. SUSCRÍBETE Gracias por ver el video.